Muy bien. Voy a presentar más lo que obviamente soy yo, de donde vengo un poco mi historia, mi conocimiento, mi expertise. Pero desde ya les digo, mi nombre es Sergio Vera y ello ya les voy a explicar por qué. Y este primer taller que voy a compartir con ustedes, primer workshop acerca de transformación hacia modelos digitales, es sumamente importante para todo tipo de personas. Personas que tienen su negocio, personas que trabajan para empresas, personas que están tal vez pensando abrir un negocio, que tienen tal vez un servicio, son fotógrafos, quieren ser influencers. Tienes un negocio chico, grande, vendes brownies, vendes casas, tienes un estudio de abogados. No importa, porque la idea es entender justamente la importancia de esta transformación. Y esto que seguramente hemos escuchado muchas veces, que según yo ya no está de moda, sino es parte de la actualidad, que es justamente los modelos digitales. Ahora sí voy a pasar a presentarme mucho más directo, como les decía, si bien en los afiches y en todo lo que ha sido la promoción de estos talleres estaba como Sergio Vera. Yo tengo un sobrenombre, mi nickname, mi brand, mi marca, que me dicen Yeyo Vera. ¿De dónde sale Yeyo Vera? Simplemente es cuando yo era niño, no podía decir Sergio, me preguntaban mi nombre, decía Yeyo. Y es de ahí que por mucho tiempo se ha quedado como mi sobrenombre, pero hace nueve años he decidido volverlo mi marca, volver el nombre de mi consultora. Yeyo Vera Marketing Consultant y todo el mundo me conoce como Yeyo, por lo menos, no todo el mundo, pero la gente con la que trabajo en las universidades donde doy clases y en los talleres. ¿Y por qué comienzo con esto? ¿Por qué me gusta comenzar con esto? Porque parte de la transformación es justamente entender el por qué haces las cosas, para qué las estás haciendo y cuál es el, voy a decir, la razón por la que estás en el mercado. Desde el mismo hecho, vamos a poner ejemplo de los brownies. ¿Por qué los brownies? ¿Por qué estás haciendo brownies? Quiero endulzar a la gente, es una receta de mi abuela, quiero dar una receta de brownies keto, estoy sacando brownies con relleno. Pero ¿por qué existes? Y justamente empiezo con esto, porque parte de mi metodología es de llevar a la práctica, entender el mercado nacional, una vez más, no importando el tamaño, no importando el rubro donde estás. Y parte de esto es justamente esta transformación a entender que las cosas tienen un impacto sobre la gente y que obviamente las herramientas y los métodos digitales nos sirven como canales de comunicación para poder llegar a las personas. Es por eso que comienzo con este slide y con el logo de mi consultora. Ahora sí les voy a presentar un poco más acerca de mi persona para que puedan entender mejor. Y como ustedes saben, si bien este taller va hacia la transformación, hacia modelos digitales, siempre me gusta poner un subtítulo a los talleres. Y en este caso, el workshop y el taller que les voy a dar, el subtítulo que he elegido es Marketing 4.0, Bienvenidos al Consumo Post Digital. Lo que decía un principio, el marketing evolucionado, los modelos han evolucionado, el mercado, los compradores, las empresas, la demanda, la compra, la importación, la exportación. Todo esto ha evolucionado y ha hecho que lleguemos a un marketing 4.0, que se los voy a explicar más adelante también. El hecho de entender que el mercado ha evolucionado como tal. Y también el hecho de entender que vivimos en una época post digital porque lo digital ya ha perdido la oreola. Lo digital ya es parte de nosotros y esto también lo vamos a estar desarrollando más adelante. Y como les decía, ahora sí les voy a contar un poquito de mi currículum para que vean, obviamente, que podemos aprender mucho juntos. Yo soy licenciado en Comunicación Virtual de la Universidad Católica Boliviana en La Paz y tengo tres especialidades. Obviamente, en mi época, hace 13 años, cuando he terminado la U, no existía la carrera de marketing como tal. Entonces, ya después lo he descubierto, me he enamorado del marketing y he decidido hacer mis especializaciones en ese sentido. La primera es marketing empresarial en la OBS Business School de Chile, en Santiago de Chile. Después, la segunda es especialista en marketing de contenidos. El marketing de contenidos es todo aquello o el significado de por qué haces las cosas y cómo lo vas a mostrar, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que les vas a decir y todo esto. Esto lo he hecho en el Hillsborough Community College en Estados Unidos, en Florida. Y una de las últimas especialidades que he hecho es porque me he metido al marketing digital a pleno, es especialista en marketing digital en la International Advertising Bureau de Madrid, España. Hace un año y medio he terminado mi maestría en Educación Superior Tecnológica porque me he dado cuenta que amo enseñar. Enseñar aparte del marketing, amo enseñar y es así que decido sacar mi maestría en la Universidad Gabriel René Moreno aquí en la ciudad de Santa Cruz. Y el año pasado, cuando estábamos en plena cuarentena, en plena pandemia, obviamente tenía un poquito más de tiempo libre. Y he decidido hacer un diplomado a distancia en la Universidad UTN de Buenos Aires acerca de marketing político. No es que me encante la política, pero se puede aprender mucho acerca de cómo vender ideologías, personas, pensamientos y eso se aplica mucho al día a día de lo que hago. Si bien no me dedico al marketing político y por el momento no lo pienso hacer, no sirve mucho y eso también lo vamos a ver más adelante. Y aparte soy certificado tanto en Facebook Blueprint como en Google Analytics, dos herramientas que me han servido mucho durante mi carrera. Yo soy de la ciudad de La Paz. No vivo en La Paz hace ya 13 años. He vivido cuatro años en el extranjero. Ya vivo nueve años aquí en Santa Cruz y eso me ha ayudado también a expandir un poquito el trabajo. Ya tengo 13 años de experiencia trabajando en el mundo del marketing. He trabajado con más de 90 empresas a nivel internacional y nacional. Como pueden ver, ahí hay algunas. He trabajado para marcas muy bonitas como Sofía, Coca-Cola, Nestlé, Unilever. He sido parte de la empresa Tigo durante dos años y medio. Ahora mismo trabajo para marcas como Paseña, como Santé, como Las Lomas, como Cotas. Y eso me ha dado la experiencia de poder aprender de estas marcas grandes, internacionales y nacionales para poder ayudar a marcas y a microemprendedores con más de 150 microemprendimientos. He ayudado los últimos dos años y medio. Diferentes programas, talleres, cursos, coacheos. Y también me ha tocado trabajar con influencers. Aquí les voy a contar algo tal vez divertido. Yo odiaba la palabra influencers. Para mí era como que todos los clientes tienen influencers, tienen influencers. Y al trabajar con los influencers veía que no eran tan profesionales, ni mucho menos. Pero yo los odiaba hasta que he dicho no voy a ser parte del problema, sino voy a ser parte de la solución. Y adivinen qué. El primer libro que he escrito es acerca de influencers. Se llama Manual Latinoamericano de Influencers. Lo he hecho con dos profesionales grandísimos. Uno de los especialistas en marketing digital en Honduras, en Centroamérica. Y una profesional en Perú, en Lima, Perú, que tiene su propia agencia de influencers. Una de las primeras agencias de influencers en Sudamérica independientes. Y con ellos dos nos hemos puesto a escribir el libro hace ya un año. Tenemos más de 50 mil descargas. Igual el libro se los puedo dejar después para que lo puedan descargar gratuitamente. Y es así que mi primer libro se trata acerca de influencers. En los últimos nueve años de mi vida, he tenido la oportunidad de trabajar en la primera agencia digital en Bolivia, llamada Grupo 2.0, cuando te decían, pero y el Facebook, ¿por qué? Y ahí le decías, porque es una buena herramienta. Y te decían, pero ¿por qué tengo que pagar Facebook si es gratuito? Y tenías que robarles a las empresas. En esa época hemos logrado trabajar hasta con 90 empresas al mismo tiempo, porque obviamente no había mucha gente que hacía el marketing digital. Después nos ha ido también con Grupo 2.0, que ha venido la transnacional CREAB, una empresa suiza que está en casi nueve países, más que todo en Europa. Y nos ha comprado. Estaba un tiempo más en CREAB y de ahí decidí pasarme al lado del cliente o al lado de la empresa, donde he sido director o encargado de contenidos en Antigo Bolivia. Ahí he trabajado con influencers, haciendo videos, campañas. Contenido digital atractivo para las personas. He estado ahí un tiempo y me he dado cuenta que todos mis ejemplos eran acerca de Tigo, 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 Tigo. Y necesitaba ampliar mi experiencia para poder ser un mejor maestro, porque justo en ese trajín empecé a dar clases. Y es así que me paso a Atos como director general digital. Ha sido la mejor agencia digital independiente por dos años seguidos. Una agencia independiente quiere decir que solo existe en Bolivia. De ahí he tenido la oportunidad de trabajar en la agencia de red que está en más de 150 países. En la agencia más grande de Bolivia. Una de las más importantes, la más grande, Macan Bolivia. Como les decía, que está en muchos países. Y ahí he sido director de negocios. Ahí me refiero mucho más a los procesos del marketing, la estrategia, la planificación. Y obviamente, como les decía, es la agencia de red más grande en Bolivia. Y he tenido la oportunidad de hace nueve meses poder, así decirlo, independizarme. Trabajar desde mi consultora. Y ellos ven a marketing consultant para Paseña a través de la agencia Rock and Roll. Tengo mi programa que ayuda a emprendedores llamado Ilumina. Es un proyecto que ahora es un programa de radio y de internet que me pueden seguir todos los sábados de dos y media a tres y media por mis páginas. Ahí estamos por radio y streaming, dando una oportunidad a los emprendedores a contar sus historias. Y me encanta generar contenido. Estoy presente casi en todas las redes sociales generando contenido, tanto de marketing como obviamente también de emprendedores. Por otro lado, en mi equipo libre, soy docente, docente de, perdón, de posgrado, de diplomado y maestrías en la Gabriel René Moreno y en la Universidad Católica Boliviana, en las sedes de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y pronto Tarija. Soy profesor del Espolite en Bolivia, la primera escuela de publicidad internacional que ha llegado a Bolivia ya hace dos años y medio. Y soy un disertante apasionado. Me encanta hablar, me encanta que me inviten, me encanta exprimirme como esponja para que la gente aprenda lo más que pueda. Y ese soy yo. Espero poder ayudar mi experiencia y todo esto puesta en esta presentación. Sin más preámbulos, vamos a dar una pequeña introducción de lo que vamos a ver en este primer taller, sumamente importante. Tenemos que entender que el marketing tiene diversas perspectivas. Yo puedo tener la mejor carnicería del mundo y vender la mejor carne, pero va a haber gente vegetariana que no le va a gustar mi carne y esa es una perspectiva. Yo puedo saber que tengo un producto buenísimo, que tengo un mercado que tal vez me va a comprar, pero va a haber un sector del mercado que no me va a comprar o que no le va a agradar lo que yo hago. Y esto pasa en todo el mundo. Es por eso que existe tanta variedad de mercado. Número dos, tenemos que entender que somos empresas. Más allá del dinero, necesitamos alcanzar objetivos. Yo sé que el dinero es lo más importante en un negocio y voy a ser honesto con ustedes. Si yo no genero dinero, si es que yo no vendo, si yo no recaudo fondos, si es que yo no crezco en esta parte, mi negocio no va a ser un negocio. Va a perder y pronto va a quebrar. Y es importante el marketing porque los objetivos van basados en cuanto a ganancias. Pero más allá de las ganancias, la idea es siempre tener objetivos. Objetivos de ser la mejor marca, objetivos de poder tener un producto competitivo, objetivos de entender qué se llama, no sé, qué es lo que quiero alcanzar con lo que hago. Número tres, todos nosotros, aquí seguramente hay alumnos de diferentes niveles, diferentes edades, diferentes situaciones, pero es normal aprender en el camino. Vinimos de diferentes situaciones, tal vez algunos a punto de abrir una empresa, algunos trabajando para una empresa, algunos teniendo microemprendimientos, algunos pensando en abrir un emprendimiento. Entonces, tenemos que entender que tenemos que prepararnos. Así que los felicito desde ya por haber tomado este taller para prepararse. Número cuatro, necesitamos entender que tenemos que tener una presencia digital, pero eso ya no es un lujo, ya no es algo. Uy, estoy en Facebook, en redes sociales, tengo mi página web o mi aplicación. Ahora tenemos que entender que vivir en un mundo digital ya es una necesidad. Por eso que es lo que les digo que vivimos en un mundo digital, porque ya tener celular, tener videoconferencias, pasar dinero por aplicaciones es normal y es parte de nuestro día a día. Y por último, la gente no compra por tus razones, compra por sus razones. Tú puedes tener el mejor producto, pero si no lo sabes comunicar, la gente no te va a comprar. O puedes tener el mejor producto y tu competencia le baja dos pesos al mismo producto y la va a comprar a la gente porque es más barato. Entonces, tenemos que entender que el marketing tiene que amoldarse al consumidor. Esa sí que viene la primera lección de la noche, que tenemos que entender que el marketing depende de tres cosas principales. De entender a la empresa, de entender el producto o el servicio y de entender a tu consumidor. Si no entendemos una de estas tres, estamos perdidos, porque el marketing se trata de entender a estas tres. Como les decía, el marketing al final, para que entendamos un poco más, es la disciplina que... Que entiende a la empresa, que entiende al producto y que entiende al consumidor. Pero no solamente para ventas. El objetivo principal es captar, retener y fidelizar. Más allá de solo hacer ventas, tenemos que retener y fidelizar. Porque obviamente nuestro mundo está globalizado y vamos a ver un poco en la evolución del marketing más adelante. Que el marketing ha evolucionado tanto que existen mucha competencia, muchas opciones. Y si es que tú no le has dado un buen servicio a tu consumidor, se va a ir. Y tú dirás, yeyo, pero es que yo soy el único. Por el momento. Porque si ven a alguien que tienes un negocio bueno, automáticamente van a querer hacer lo mismo que vos. Entonces eso es sumamente importante. Dentro de esto está el marketing digital. El marketing y el marketing digital no son dos cosas diferentes. El marketing digital vive dentro del marketing. El marketing digital es lo mismo estudiar la empresa, el producto, el servicio y el consumidor a través de estrategias digitales. Dentro del marketing digital está el social media marketing o el marketing de redes sociales. Que es el proceso de ganar más tráfico o atención a través de plataformas de redes sociales. Entonces cuando digo marketing digital no estoy hablando de solamente Facebook o solamente Instagram. Eso es un pedacito chiquito. Porque al final las redes sociales solo son plataformas. Están construidas con individuos con intereses muy similares. Y obviamente usamos el marketing y las redes sociales solo son herramientas. El Facebook por sí solo no te va a generar ventas. El Facebook sin una estrategia no te va a generar ventas. Saber manejar. Y esta es la segunda gran lección que quiero que aprendan. Es tres cosas importantes. Estrategia. Que vamos a ver un poco de estrategia en este y en el otro módulo que me toca compartir con ustedes. Número dos. Contenido. Que es lo que le estoy dando al consumidor. Y obviamente número tres. Los canales o las herramientas que utilizamos para comunicar. Yo puedo manejar el Facebook de ojos cerrados. Pero si no tengo un buen contenido, de nada me sirve. O puedo tener un buen contenido, pero si no tengo una estrategia de por qué estoy haciendo las cosas, no me sirve de nada. Los tres son iguales. Los tres son tan importantes uno del otro. La estrategia, el contenido y saber manejar qué herramientas y por qué. En este sentido, déjenme decirles que el marketing ha evolucionado por tres razones principales. La primera razón es porque cada vez somos más seres humanos. Cada vez hay más personas en este planeta. Y eso en términos generales para cualquier negocio, a mayor cantidad de público, más chances de crecer o de vender. Número dos. La tecnología. El internet, la tecnología, los medios digitales han crecido de tal manera que obviamente esto ha hecho que aceleren muchos procesos y que cambien otros. Y número tres. La forma de pensar. La sociedad, la familia, lo espiritual, la forma de vivir, la visión, los valores han cambiado. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Estas tres razones son las que hacen cambiar el marketing o el mercadeo, como le llaman. Y para que entiendan mejor cómo ha evolucionado el marketing, les voy a poner el ejemplo de una panadería. Hace 40, 50 años una panadería abría y estaba centrado en el producto. Tú tenías pan, yo quería pan, yo vendía pan. A eso me dedicaba a vender el producto y los consumidores tenían necesidades físicas. Tú tenías hambre, aquí estaba el pan para que yo te puedas saciar y puedas comer bien. Y el valor económico tenía un peso y en esa época tal vez valía 10 centavos el pan. Me comprabas 10 panes. Tenías 50 centavos, comprabas 5 panes. Y los medios eran tradicionales. Había radio, la prensa, empezaba un poco la televisión, los volantes, las pancartas. Y es así que todo era unidireccional. Yo como dueño de negocio te vendía y si no te gustaba o te gustaba, allá vos, pero yo era el único proveedor. ¿Qué pasó? El marketing evolucionando, ha habido más panaderías, más opciones. Y de pronto había una panadería nueva que atendía mucho mejor, tenía mucho mejor trato con el cliente y era más bonita. Yo te pregunto, si esta panadería vendía el mismo pan que la panadería anterior, ¿dónde vas a ir a comprar? Yo creo que la respuesta de todos, si no es que es de la mayoría, es obviamente a la panadería que me tratan bien y a la más bonita. Pero está haciendo comprar pan, no está haciendo comprar buenos tratos en una panadería, está haciendo comprar pan. Pero es obviamente que vas a ir donde te trates mejor. Es así que el marketing ya no se ha centrado en el producto, sino en el consumidor. Y se ha centrado en satisfacer y retener las necesidades de los consumidores. Pues yo como consumidor me voy a quedar donde me trates mejor, donde sea más bonito, donde tenga más limpieza, donde me tengan aire, etcétera, etcétera. Y es así que los consumidores se han vuelto mucho más inteligentes de mente y corazón. Ya no solo eligen por el producto, sino cómo se sienten, si van acorde a sus necesidades. El marketing ya no solamente es el valor económico, lo que les decía, sino está centrado en el valor de la persona. Y obviamente los medios se han vuelto tradicionales e interactivos. En internet comienza a entrar, no sé cuántos se acuerdan del SMS, de las llamadas, de teléfono, de la televisión, televisión por cable. Y es así que la comunicación se ha vuelto bidireccional, porque de pronto te has encontrado con tu ex panadero y el panadero te dice, ¿y por qué no me compras más pan? Tú le dices, lo que pasa es que hay otra panadería que me trata mejor, la panadería es más bonita. Y ya tú le estás dando lo que se llama el feedback a la empresa o al productor. Entonces el productor se va a dar cuenta y va a decir, ah, la gente está yendo más a la otra panadería porque le tratan mejor, porque es más bonita. Entonces yo voy a hacer cambios para que puedan volver a mi panadería. Pero amigos míos, esto no se queda aquí, sigue, seguimos evolucionando, creciendo, aumentando y todo esto. Es así que el marketing ya no se centra solo en el producto, ya no se centra solo en el consumidor, sino de repente aparecen personas que quieren pan más light, pan sin levadura. Yo soy alérgico a la lactosa, pues quiero pan sin leche, quiero pan siete semillas, quiero pan de este tipo y de este tipo. Entonces todo esto ya está centrado en los valores del consumidor, de acuerdo a mi estilo de vida, a lo que quiero, a lo que quiero buscar. Y las marcas se dedican a crear un mundo mejor, no el mundo mejor en general, sino el mundo mejor para el consumidor. Si un consumidor se siente bien utilizando una marca, no sé, X o Z, es porque ese consumidor hace que esa marca sea mejor. Un ejemplo claro son los celulares. Podemos discutir toda la clase cuál es el mejor celular, si Samsung, Xiaomi, Apple o lo que sea. Y cada uno va a tener sus razones validísimas, pero cada uno se siente como en alguna conexión con estas marcas. Y obviamente tiene sus razones por las que estas marcas son sus favoritas. Entonces, en este sentido, es sumamente importante entender que los seres humanos se han vuelto mucho más integrales entre la mente, el corazón y el espíritu. Esto hace que gracias a esto podamos decidir no solamente por el gusto, sino por la conciencia, por mi estilo de vida, por cómo soy, qué estoy haciendo. Obviamente sabemos también que el mundo se ha estado como malogrando y el valor al medio ambiente ha aumentado un montón. El hecho de no utilizar plástico, cosas recicladas, ya no darte bombillas, etcétera. Los medios se han vuelto totalmente interactivos. Internet, todo el mundo habla y la comunicación es multidireccional. Todo el mundo está hablando acerca de un producto, poniendo estrellas, diciendo que es bueno, preguntando en alguien sabe, poniendo estrellas en Airbnb, en Ubers, qué tal está el servicio, etcétera. Pero adivinen qué, esto no se queda aquí. Hace tres años aproximadamente hay un gran giro dentro del marketing. Número uno, debido al internet. Número dos, debido obviamente a todo lo que ha empezado a suceder con el virus. Y esto ha hecho que la tecnología crezca mucho más. Es así que ya no solo nos centramos en el consumidor, ni en el producto, ni en los valores, sino ahora tenemos que tener un marketing con propósito social. ¿Qué significa esto? Cumplir un rol. ¿Por qué existe tu marca? ¿Para qué existe tu marca? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Es así que junto a esto, las marcas ya colaboran a la sociedad de un mundo mejor. Pero una vez más les digo, no solamente hay un mundo mejor para todos, sino ya para mí como consumidor. Si es que dono el 5% a los animales, prefiero esta marca. Si es que tengo un restaurante pet friendly, prefiero esta marca. Si es que mi shampoo no experimenten los conejitos, prefiero esta marca. Y es así que las marcas se han vuelto más humanas. ¿Qué significa más humana? Que tiene una conexión mucho más profunda con el consumidor. No solo vendo, sino me preocupo por su estilo de vida, por lo que hace, por qué le gusta, cómo le gusta, etc. Es así que ya tenemos un mayor valor en las necesidades emocionales del cliente. Yo prefiero esta marca porque da el 5% a los niños de la calle. Yo prefiero esta marca porque utiliza papel reciclado. Yo prefiero esta marca porque ama a los animales, etc, etc. Obviamente los medios están hiperconectados. Estamos con celular todo el tiempo, internet, conexión, omnicanalidad. Y como les decía, unas estrategias 360, no solamente digital. Y la comunicación se ha vuelto omnidireccional. Todo el mundo habla, opina, dice, repostea. Le dice cómo le ha ido, qué no le ha ido, le ha gustado, no le ha gustado, etc, etc. Entonces, eso es importante para cada uno de entender que ahora las marcas y lo que ustedes llevan y lo que ustedes tienen, tienen que hacerse la pregunta para qué, para qué tengo esta empresa, qué voy a lograr, qué quiero lograr, cómo lo voy a lograr, es sumamente importante. Diendo esto, quiero mostrarles algunos datos para que no piensen que es puro bla, bla, bla del yeyo y entiendan que la evolución del crecimiento del internet y la tecnología en Bolivia, porque este es un proyecto hecho en Bolivia por We're Social y Hotsu, dos de las empresas más grandes de la recolección de datos por internet, y hacen un estudio anual. Y este es el último estudio que hay en Bolivia, donde te dicen que somos más o menos 11.75 millones de bolivianos, los cuales vivimos el 70% en la área urbana, de los cuales existen 12.16 millones de conexiones a celular. Y uno podría decirme, yeyo, desde ahí ya está mal. Solo somos 11.75 millones y hay 12.16 millones de conexiones a internet. ¿Cómo puede ser posible? Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen un chip, dos chips, hasta tres chips dependiendo de dónde están. Y obviamente hasta celulares que tienen hasta para doble chip. Entonces eso hace que la conexión móvil vaya creciendo. Los usuarios de internet son 5.58 millones. Estamos hablando de dos tipos de internet, el internet móvil, el internet LAN o el internet hogar, que son los que vienen por cable, fibra óptica, etcétera. Y vean esto, existen 8.2 millones de bolivianos que son activos en redes sociales. ¿Qué significa ser activo? Que por lo menos entras a tus redes sociales una vez a la semana. Estamos hablando del 70% de Bolivia utiliza redes sociales. Estamos hablando de 8.2 millones de usuarios. Por eso es tan importante el marketing 4.0, la utilización de las redes, la transformación digital, porque los datos te dicen que cada vez hay más bolivianos, perdón, conectados al internet. Imagínense, de los 5.58 conectados, el 98.8 entra a las redes sociales desde su celular. Estamos hablando que más o menos crecemos un 8.7% anualmente. Existen 447.000 bolivianos nuevos cada año que están conectados a las redes sociales y al internet. El 62.6% entra desde su celular, el 35.9% desde su computadora, el 1.5% desde sus tablets y el 0.04% desde sus consolas. Ya para entender esto y tener en paro la tendencia, quiero mostrarles qué está pasando en el mercado boliviano y obviamente esta transformación va a ser un negocio digital. Y esto se debe mucho a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, no necesariamente en el mundo, sino en Latinoamérica, que es lo más cerca que tenemos. Y lo que yo he hecho, una vez más vuelvo a explicar, son ejemplos del día a día de empresas bolivianas, de qué están pasando. Y estas tendencias nos van a ayudar justamente a esta transformación digital y a entender por qué es tan importante tener una mentalidad integral. La primera es oportunidad de crecimiento. Ver cuáles o dónde podemos crecer, no quedarnos con lo que tenemos simplemente. Y una oportunidad de crecimiento, si bien vivimos en una era, en una época muy digital, es ser intemporales. Hay personas mayores que están entrando al internet, jóvenes que cada vez entran más al internet. Nadie quiere envejecer pasivamente, sino quiere contribuir y disfrutar de la sociedad. Entonces, quiero mostrarles un ejemplo en este caso. Perdón, no tenía sonido. Ahora le pongo sonido. Y voy a verificar que estoy compartiendo el sonido. Dos segunditos. Ahora sí. Cuando salimos de compras, nos enfrentamos a lo que necesitamos y a lo que queremos. La fiesta de 15 años con la que tu hija te viene molestando hace varios meses. O un implante de cabellera completa para que te sientas fabuloso. Fiesta cabellera completa. Fiesta cabellera completa. ¿Para qué elegir si puedes tener los dos? Abre tu cuenta premium del Banco Económico y por cada 350 bolivianos, tienes una opción para ganar 100 mil bolivianos cada mes. Banco Económico. El banco de nuestra gente. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por así. Los legales siempre hay. ¿Qué acabamos de ver? Uno de los bancos, tal vez no el más popular, ni el más grande, ni el más moderno, estaba haciendo una promoción muy parecida a dos de los bancos más grandes, que era el Mercantil Santa Cruz y el Banco de Crédito. Pero nosotros teníamos que entender que el público era diferente. No estábamos hablando a gente joven, no estábamos hablando a gente como moderna, sino alguien más, mayor, arriba de 40 años, que tal vez uno de los problemas típicos era tener cabello o el 15 años de su hija, que obviamente lo hemos puesto más creativo y todo eso sí. Pero no podíamos hacer las cosas diferentes, o iguales, perdón, teníamos que hacer las cosas diferentes porque era una oportunidad de crecimiento para el banco. Han visto que los otros dos bancos les ha ido súper bien con el tema de estas promociones que les regalan dinero a las personas, entonces teníamos que hacer algo al respecto. En este caso, hemos agarrado todo ese know-how, pero lo hemos descendido a la visión del banco. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque obviamente la gente quiere ganar dinero gratis, porque es una necesidad más ahora y hemos sacado esta pieza. La segunda tendencia es muy importante, es entender tu entorno. Lo que les decía, tenemos que saber dónde estamos, quién es nuestra competencia, en qué situación estamos viviendo. Y, por ejemplo, una de las cosas que pasa ahora es que la gente, si bien está hiperconectada, quiere tratar de desconectarse, la naturaleza, enfocarse en las experiencias de vida. Sabemos que esto no es 100% cierto, pero eso es entender el entorno. Entender el entorno también significa qué estamos pasando como sociedad, lo que estamos viviendo, el estado político, etcétera, etcétera. Y es cómo yo, como marca, puedo hacer algo al respecto. Y les voy a mostrar un ejemplo, yo recién, es uno de mis últimos hijos, como le llamo, y espero que lo disfruten, y ahora les explico cómo viene esto. A pesar de estar tan lejos, hay gente que está muy cerca, gente que trabaja día y noche, gente que se cansa, hombres y mujeres que salen de su casa para que tú puedas quedarte en la tuya. A ellos les llevamos algo, que siempre estuvo a su mesa, y hoy está donde más lo necesitan, un pequeño gesto para decirles una sola cosa. Muchas gracias por su fuerza para trabajar sin rendirse, por su ánimo para seguir adelante, para que pronto volvamos a empezar juntos de nuevo. Nescafé ¿Qué es lo que acabamos de ver? Sumamente importante. Obviamente, con todo el respeto y obviamente sabiendo que hemos pasado un momento difícil, muchos de nosotros incluso hemos perdido familiares y todo, pero era una situación difícil para las empresas, la cuarentena. Nescafé estaba perdiendo por dos lados. Número uno, obviamente la cuarentena afecta a todas las empresas de consumo masivo, y por otro lado, todos los productos de contrabando de nuestros países vecinos. Argentina y Chile ha hecho que los productos como el café bajen un montón de precios y los metan por el contrabando. Entonces, está perdiendo demasiada plata. Y el director de marketing y nos dice, Yeyo, ¿qué podemos hacer al respecto? Necesitamos lanzar una campaña que realmente sea impactante, pero no podemos hacer promociones, no podemos hacer bandeos, no podemos hacer degustaciones ni nada por el estilo. Lo único que nos queda es bajar el precio, pero aún así, si bajamos el precio, no vamos a poder competir con todo el producto de contrabando. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí, hablando con el equipo, hemos visto que había muchas personas trabajando afuera aún, las enfermeras, policías, bomberos. ¿Y por qué no les hablamos a ellos o les hacemos como una pequeña, un pequeño honor a ellos, regalándoles café, que significa energía, y la energía viene de Nescafé, regalándoles tazas, hemos regalado más de dos millones, dos millones de tazas, más de doscientos potes, doscientos mil potes a hospitales, lugares de limpieza, etcétera, etcétera, y obviamente hemos hecho como un video emotivo, si bien valiéndonos de la situación, pero justamente es entender por dónde está pasando tu ciudad, tu país, y dónde está tu producto. Pues eso es entender tu entorno. Número tres, vender sin vender. La gente está harta de la publicidad, de pantalón diez pesos, pantalón diez pesos, pantalón diez pesos, quieren más allá, quieren saber la calidad, el estilo de vida, si te preocupas, si eres una marca que vale la pena, si tienes valores, principios, etcétera. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es ser considerados y pensar en lo que compramos como consumidores, porque obviamente existen muchas, muchas, muchas opciones. Entonces, la idea, esta tendencia se enfoca en recuperar el respeto, la compasión, por los animales, el medio ambiente, etcétera. Y ahí les muestro un ejemplo de vender sin vender. Despiertas, te estiras, te preparas y sales a enfrentar al mundo. ¿Para qué? Para abrirte puertas, para conocer gente con tu misma pasión, para soñar y alcanzar la cima, porque sabes que tus sueños dejan de serlos cuando comienzas a perseguirlos, sin miedo a volver y empezar todo de nuevo, para que cada idea sea capaz de unirnos como hermanos y llegar mucho más lejos. Porque tú, como tu país, tienen un motor que los impulsa a llegar cada vez más alto. El teleférico más grande del mundo utiliza Lubricantes Móvil para apoyar a millones de bolivianos a alcanzar sus sueños. Todo lo que se mueve, te pide Lubricantes Móvil. Después, acabamos de ver, obviamente ustedes saben que el teleférico es uno de los mayores orgullos de la gente de La Paz, porque es súper lindo y es un transporte innovador y todo. Pero, ¿qué pasaba? Móvil no es una empresa nacional y en ese momento había algo muy complicado con las empresas internacionales. Pero de alguna u otra forma tenemos que hacerles entender a la gente que Móvil es una empresa confiable. Y más allá de eso, todo el tema de Lubricantes Aceites es un poco delicado con el medio ambiente y todo. Entonces, decidimos vender Móvil sin vender Móvil y obviamente haciendo igual una oda a La Paz, agradeciendo por todo lo que son y haciéndoles dar cuenta que uno de sus orgullos era movidos a través de Lubricantes Móvil. En ningún momento mostramos el empaque, el lubricante, el aceite, nada. Pero es ahí donde damos la vuelta y vendemos sin vender. Otro del ejemplo que te quiero mostrar es algo un poquito más divertido desde Vender sin Vender y ahorita les voy a mostrar. Salud por lo que somos salud por los que vivimos salud por los que no están levanten el vino salud bajo el cielo puro de nuestra tierra bendita que toda la vida un clásico a bailar te invita aquí la gente se pone bonita la gente se pone bonita si llega a septiembre y cuando todo se levanten y cuando todo se levanten porque suena una tamborita levanten su compa y se eleve la vida hermonía de Santa Cruz de Santa Cruz de Santa Cruz de Santa Cruz El azul Y amanecida Su mente y su luz La angustia a la vida A tu salud Copas arriba Acabo de mostrarles uno de los clientes más tarijeños que existe que es el vino Colbert ellos nunca van a decir que no son tarijeños más bien dicen que son tarijeños a morir pero tenían que llegar a un mercado que está creciendo que es la ciudad de Santa Cruz pero ustedes saben que obviamente el hecho de transmitir cultura consumo es complicado ¿Qué hemos decidido hacer? No existe nada más oriental que eso hemos conseguido algunos influencers de Santa Cruz se ha hecho la letra junto a Ian Vega y hemos vendido vino sin vender vino la gente ha cantado esta canción estaba en las radios han mostrado los momentos de consumo y ahí es donde hemos vendido sin vender si bien el producto estaba metido en todo lado nunca decimos cuánto para qué nada simplemente mostramos las ocasiones de consumo y ahí estamos mostrando que el vino Colbert se puede consumir es agradable y va muy pegado a la cultura oriental la otra tendencia la cuarta tendencia saber aprovechar las oportunidades entender qué está pasando qué día es hoy qué está viviendo un meme una noticia etcétera etcétera ser diferentes a los demás y mostrar autenticidad hoy en día menos es más entre más artesanal original y de mayor calidad sea tu producto ¿a qué se refiere con todo esto? mostrar la realidad de una forma diferente y les voy a mostrar este ejemplo espero que no estén con hambre pero van a ver de qué se trata la paz está llena de cultura de vistas impresionantes de gente única y de lugares que realzan su belleza pero también está llena de aromas y sabores que te abrazan en Sofía creemos que este abrazo que te da la comida te llena de orgullo y energía para recorrer las calles de la ciudad maravilla a lo largo del día la ciudad nos regala su fuerza cuando la casera te recibe con una sonrisa y tu salchipapita lista para que disfrutes te llena de energía para caminar sus calles cuando comes un delicioso fricassé con una marraqueta crocante te sonríe con cariño cuando comes un pollito con su yajuita y lo disfrutas hasta los huesos y no puedes negar que una de las experiencias más llenas de amor que te puede regalar esta ciudad es la yapita ese pedacito extra de cuerito que acompaña el delicioso sándwich de Chola por su cultura y gastronomía hoy saludamos a esta hermosa ciudad felicidades la paz por llenarnos de abrazos y sabor en Sofía se confía ¿qué ha pasado aquí? generalmente todas las marcas en Bolivia hacen un posteo donde dicen felicidades la paz felicidades Santa Cruz y una vez que estábamos en reunión con la directora de marketing de Sofía le digo y si hacemos algo diferente me dice ya pero no hay presupuesto que no crean este video ha salido barato a mí se me ocurre el guión vamos pensando en la idea convenzo a un amigo que me vive de hacer en la edición y el video y logramos esto los sabores que abrazan nos damos cuenta que Sofía estaba presente en la mayoría de los platos típicos tradicionales proyecto sale tan bien que después se expande a Cochabamba Santa Cruz una guía gastronómica de todo un poco y simplemente aprovechando la oportunidad que era el 16 de julio hemos demostrado que Sofía va más allá no solamente es un producto sino una familia usar nuevos métodos siempre entrar ver qué está pasando qué está de moda entender por ejemplo una de las cosas que nos ha ayudado para inspirarnos en el siguiente ejemplo es esta noticia que la gente disfruta estando sola para el 2030 más o menos van a aumentar unos 120 millones de hogares únicos es decir gente que su familia es él y su gato él y su perro y ya entonces Sofía también por eso les quiero mostrar otro ejemplo de Sofía que ha cambiado porque hemos utilizado nuevos métodos para que era un nuevo problema y se los muestro hoy prepararemos canes de chola listo para comer hoy prepararemos filetitos de pollo con miel y mostaza listo para comer 7 segundos de comunicación esto se llama bumper ads es la publicidad que te sale en el YouTube cuando obviamente estamos como yendo de video en video hemos aprovechado estos 7 segundos a 10 segundos para comunicar esto un nuevo producto listo para comer diferente a los otros productos más juvenil más directo y es ahí donde obviamente uno tiene que aprovechar de entender cómo va evolucionando el mundo cambiando y todo y el negocio hace que estos productos lleguen de una manera distinta en formatos diferentes en una vista diferente hacia lo que se quiere como negocio número 3 o último perdón 6 es saber utilizar las herramientas como les decía cada vez hay más influencers cada vez hay más todo y es así que se siente tiene que entender que se tiene que utilizar estrategias 360 no solamente Facebook no solamente Instagram no solamente afiches nada es entender el consumidor y entender que se tiene una estrategia 360 y les quiero mostrar uno de los últimos casos que realmente nos ha ayudado un montón este va hasta incluso con datos ya van a ver de qué se trata Desde 1886 Paseña es la cerveza de todos los bolivianos pero en el 2020 estuvimos separados la pandemia disminuyó los encuentros sociales y la economía de todos los hogares del país y nosotros teníamos que hacer algo para volver a unir a los bolivianos con su cerveza favorita por eso lanzamos Paseñita el nuevo calibre retornable de Paseña con la medida justa para el bolsillo y para disfrutar en casa entendiendo la situación actual de nuestros consumidores creamos una campaña integral que reflejaba sus realidades y preocupaciones cuando todo cuesta más Paseñita cuesta menos el manifiesto se transformó en radio y empapeló las paredes de nuestras oficinas lanzamos cinco spots de TV que empatizaban con las preocupaciones económicas de nuestra audiencia descongelar algo no una ensalada no no va listo un sándwich de huevo el vecino se olvidó de pagar el wifi otra vez audífonos pantalla audífonos pantalla aunque todavía no tenga sillas sigue siendo una buena jugada solo le dijo amor ¿me cortas? invadimos las calles con vía públicas LED las redes sociales con una campaña de engagement y lanzamos una promoción que acercaba a nuestros consumidores aquellas cosas que les cuestan más en tan solo 10 semanas triplicamos la retornabilidad pasando del 22% al 60% en todo el territorio nacional incrementamos el volumen en un 76% en todo Bolivia y en un 166% en la ciudad de Santa Cruz y logramos un crecimiento del 65% en puntos de venta a nivel nacional y un inédito aumento del 180% en la capital cruceña pero lo más importante de todo es que los bolivianos pudieron volver a disfrutar de su cerveza de siempre es lo que les decía por ejemplo esta última campaña de paseña con la que he trabajado si bien era una campaña que estaba introduciendo un producto nuevo al mercado de acuerdo a las necesidades del consumidor se tenía que saber comunicar y como han visto voy a retroceder un poco se utilizó una estrategia 360 porque sabíamos que teníamos que comunicar de diferentes formas de diferentes medios no solo en digital sino haciendo promociones activaciones spots de televisión radio etcétera porque obviamente era algo importante si bien esta es una campaña masiva y uno dice yo tengo mi microemprendimiento yo no puedo hacer spots BTL o vallas siempre es la idea tratar de utilizar más herramientas para realmente tener una transformación que te lleve a expandirte a crecer a ir más allá por eso les quería mostrar el ejemplo es importante entender necesitamos atraer para mostrar luego la marca porque el mercado está lleno de marcas conectar y dirigir esto es una de las estrategias más importantes de las empresas altamente efectivas que justamente nos lleva a entender mucho mejor la transformación antes las marcas estaban enfocadas en sus marcas en sus logos en sus nombres y después les mostraban quién eran los servicios etcétera en cambio ahora necesitamos entender que tenemos que atraer primero mostrar la marca conectarlos y dirigirlos es así ya para ir terminando quiero compartir con ustedes otros errores que se hacen usualmente que no los tienen que cometer ustedes obviamente en esto que es la transformación digital número uno usar muchas plataformas sin dominar una primero no puedes tratar de poner los mismos posteos de facebook a instagram y después a twitter y después a youtube cada red social tiene su propia visión su propio objetivo sus propios medios número dos olvidarte de los seguidores si ya tienes seguidores tienes que darles un estilo de vida mostrarles saber que te importan y no solamente generar una compra ya número tres copiar la voz de las otras marcas y sé que hay marcas muy lindas interesantes pero ustedes son únicos sus empresas son únicas y tienen algo único que comunicar número cuatro ignorar las estadísticas una de las cosas más importantes del marketing digital es las estadísticas los likes los follows los clicks los comentarios es importante ver cómo te está yendo en eso número cinco equivocarte del público objetivo saber quién es tu público lo que les decía en principio saber a quién estás hablando cómo les estás hablando hacer por hacerlo simplemente ah ya lo voy a hacer o voy a subir el facebook o voy a subir un posteo sino que tiene que tener un objetivo utilizar las redes sociales de la misma forma porque cada red social tiene su objetivo como les decía y confiar tu comunicación digital a cualquiera yo sé que tal vez muchos de ustedes ustedes mismos trabajan su facebook pero capaz algunas empresas contratan a alguien estén seguros que tiene que ser alguien que realmente entienda porque al final es su cara frente al mundo digital y quiero dejarles con este versículo y bien no soy muy religioso pero creo mucho en Dios pero me ha ayudado mucho en el mundo del marketing que dice todo esfuerzo tiene su recompensa pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza ¿qué significa eso? lo que siembras cosechas si no siembras nada no cosecharás nada obviamente es un esfuerzo es un proceso pero van a ver que si ustedes ponen estos estos ejemplos esto que hemos visto en acción en sus negocios van a poder realmente tener una transformación y un entendimiento del mercado actual por eso les quería mostrar ejemplos bolivianos la realidad boliviana datos y qué está pasando y por qué es tan importante esta transformación digital es así me despido dejando mis redes sociales cualquier número de contacto para que realmente lo que necesiten estoy a sus órdenes realmente ha sido un placer igual esta no es la última clase tenemos un taller más pronto nos vamos a volver a ver así que les mando un abrazo a todos y les agradezco obviamente una vez más al Banco Sol agradezco una vez más a PIX por haberme invitado y a ustedes por todas las dudas las preguntas cualquier cosa que necesiten una vez más y gracias esto fue todo y gracias por ver el video